Música por la Libre Soy Carla Figueroa del Carce.com y hoy arrancamos con la segunda temporada de Música por la Libre y yo creo que la manera perfecta era comenzarla con los chicos de Pólem, ¿cómo están? Todo ideal, gracias por invitarnos aquí a Música por la Libre Gracias a ustedes por recibirnos en la Cormena En la Cormena de las Abejas Y quiero que me cuenten un poquito de qué se trata Pólem que sé que es una propuesta de rock Minimalista Sí, se puede decir Yo siempre he tenido problemas con la descripción de la música que hago pero la realidad está toda, las raíces son de rock pop, la realidad es música pop, tiene un poco de todos los elementos, obviamente lo trabajamos de otra forma pero al final para que la gente entienda siempre lo van a llevar a esa línea del pop Tratamos de expresar los detalles que observamos en el diario y que las canalizamos, yo creo que de esa manera Hay cosas que a veces olvidamos que son las más importantes como la familia, amistades con el proceso de crecimiento a veces nos alejamos de la base, que es verdad eso al final es lo que nos da vida por lo menos eso es, de eso se trata lo sencillo Y en esa misma línea está también el tema que es el que nos presentaron Diferencia 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 es un tema que lo escribo con un amigo y estábamos hablando de eso mismo de que a veces en ese momento nos sentíamos señalados por la forma en que pensábamos, por la forma en que veíamos la vida y al final nos costaba entender porque ciertas personas como en aquel entonces nos señalaban si al final todos somos iguales quizás yo cometo un error en una cosa pero tú lo cometes en otra quizás, no sé, a mí me gusta esto y a ti te gusta lo otro pero la realidad es que en esencia somos capaces de lograr las mismas cosas y hacer lo mismo El disco ha sido un proceso largo y ya que estamos aquí le damos las gracias a todas esas personas que nos han ayudado y nos han apoyado desde el principio como Havich en el estudio Spectra Wendel, José David Pérez de Circo son personas que siempre han estado a la buena fortuna también que siempre nos han representado y han hecho un buen trabajo por nosotros y más que eso han creído en una propuesta en un sueño quizás que nació hace un tiempo y como que se han tirado la aventura conmigo y hemos estado trabajando y el proceso ha sido un poquito lento porque son los detalles los que hay que cuidar y eso y han pasado muchas cosas pero ya gracias a Dios en los próximos meses está fuera para disfrutar de todos aquellos que lo quieran tener Es un disco que es para sentarse y escucharlo yo pienso, por lo menos así pienso yo que es un disco para ponerlo y que con tu taza de café o con tu cerveza, con tu vino lo que quieras acompañarlo te sientes y lo disfrutes Genial, pues entonces vamos a estar pendientes antes de que se acabe este año tenemos el disco de Ponen en las manos pues muchas gracias muchachos lo hemos pasado genial así que busquen la música de Ponen esto fue Música por la Libre yo soy Carla Figueroa y quédense conectados al cancha.com gracias no me dejes ir 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 no me dejes ir